Sí, muy buenas, estimado astro-maníaco. Hoy quiero hacer una comparación entre estas dos monturas. Ambas las he presentado en el video anterior de mi canal, he explicado sus características, etc. Pero quiero hacer una comparación entre este tipo de montura, que es una montura ecuatorial alemana tradicional, y esta, que pertenece a este nuevo tipo de montura, las monturas armónicas, que son muy populares ahora en el mercado por muchos motivos. Entonces vamos a comparar ventajas, desventajas, diferencias, semejanzas entre ambas. Síganme. Bueno, vamos a comenzar con dos características que son de las más importantes, de las que tenemos mayores diferencias entre estas dos monturas, y de ahí pues la popularidad de estas monturas armónicas. Estas dos características es el peso de las monturas y la capacidad máxima de carga de cada montura. Esta de acá, que como dije, es una montura tradicional alemana. Esta es una Skywatcher HEQ 5 Pro. Esta tiene un peso de 9.5 kilogramos, 9.5 kilogramos, que vienen siendo unas 21 libras. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el peso de esta? Esta es una U-Way 17, una montura no muy conocida en el mercado, pero es excelente. No es tan conocida, repito, digamos como la AM5, AM3, de ZWO, o estas nuevas monturas de Skywatcher, etcétera, etcétera. Es menos conocida. La ventaja que tiene, pues, como es una compañía que está comenzando, pues, se venden más baratas en el mercado. Pero, repito, U-Way 17, ¿cuál es el peso de esta? Unos 5.1 kilogramos, o sea, eso es alrededor de un poco más de 11 libras, 11.24 libras, algo así. O sea, casi, esta pesa casi el doble que esta. Ya, por ahí vamos, una gran ventaja. Esta es mucho más portátil, pequeña y sobre todo mucho más ligera que esta Skywatcher. Ok, so, esta, en este caso, pues, si la vamos a comparar, esta es superior en cuanto a la portabilidad, en cuanto a la ligereza. No obstante, es lo suficientemente pesada como para ser estable, porque para tu fotografía se necesita, pues, ser bastante estable para viento, etcétera, etcétera, vibraciones. Entonces, la diferencia, casi el doble de peso, esta casi dos veces más pesada que esta. Bueno, a este peso hay que adicionarle algo más. Esta montura acá, obligatoriamente hay que ponerle un contrapeso. Lleva, no lo puedo extender completamente acá, pero bueno, lleva un contrapeso acá, obligatoriamente. Este tipo de monturas clásicas, autoridades alemanas, pues, no se recomienda usar sin contrapeso, porque si no, entonces, el seguimiento, etcétera, nos daría problema. Esto trae dos contrapesos de fábrica, se puede usar uno o dos, eso depende de cuánto pesa el telescopio que tengamos acá, pero al menos debemos usar uno. Cada contrapeso, este es uno de los contrapesos, cada contrapeso pesa 5 kilogramos o unas 11 libras. O sea, que a las 9.5 kilogramos, tendríamos que adicionar 5 kilogramos más, serían 14.5 kilogramos o unas 32 libras en total. O sea, que realmente el peso de este mínimo serían unas 32 libras. Este sería unas 11, o sea, casi el triple, realmente casi el triple de peso, porque, repito, no podemos usarlo sin el contrapeso. Ahora, si le ponemos el segundo contrapeso ya para telescopios mayores, pues, entonces, ya estamos hablando de 19.5 kilogramos, 19.5 kilogramos o unas 43 libras. O sea, casi cuatro veces más pesadas que esta. O sea, la diferencia es bien notable. Con esta se pueden poner telescopios de mayor peso, de mayor peso con, sin contrapeso. O sea, que seguiría siendo el peso 5.1 kilogramos. Este sería ya, estamos hablando de casi 20 kilogramos. Unas, casi cuatro veces más pesados para telescopios más grandes. Ok, esa es una gran ventaja, una gran ventaja de estas nuevas monturas armónicas con respecto a estas monturas clásicas alemanas. Ahora, vamos a ver cuál es la carga máxima de cada montura. La carga máxima de esta montura serían 13.7 kilogramos. 13.7 kilogramos son unas 32, poco más de 32 libras. Es lo máximo que se le puede poner, en este caso, con los dos contrapesos. Para eso tendríamos que usar los dos contrapesos y contrapesar, por supuesto, el telescopio. El telescopio es unas 30 libras o 13.7 kilogramos. Ahora, esta, ¿cuál es la capacidad máxima? Bueno, esta sin contrapeso tiene la misma capacidad, aproximadamente la misma capacidad máxima de soportar telescopios que esta con todo este contrapeso. O sea, estamos hablando cuatro veces más ligero, soportando el mismo peso, con la adición de que el contrapeso la adiciona una extensión más, que a veces molesta, etcétera, etcétera. Lo hace menos manuales. Así que comparemos acá. Cuatro veces más ligero, soporta el mismo peso. Ahora, a este se le puede poner contrapeso también. Bien, acá tengo este contrapeso vino, a veces no viene incluido con la montura, este vino incluido en la baja, perdón, la baja de contrapeso. No trae los contrapesos. Hay que comprarlo, en mi caso tengo que comprarlo independiente. Si yo le pongo un contrapeso a este, este, por supuesto, soporta menos contrapeso, necesitan menos contrapeso. Lo que ya incluso poniéndole contrapeso, la redundancia sería todavía bastante más ligero que este, pues tiene una capacidad de carga de 18 kilogramos. O sea, 5 kilogramos más, eso son casi 40 libras. O sea, 10 libras más de soporte. Y sigue siendo todavía bastante más ligero porque este no necesitaría un contrapeso, ni siquiera de esto, con un contrapeso más pequeño es suficiente. Ahora, a este se le puede poner, por ejemplo, se puede comprar de esto. Trae un plástico acá que se le puede retirar. Un plástico que hace el diámetro más pequeño para que se ajuste esta basa. Esta basa es un poco más grande, si se le quita el plástico, pues ajusta perfectamente. Pero, repito, no es necesario el contrapeso, excepto instrumentos bastante grandes. Estamos hablando ya de más de 30 libras, ya son instrumentos bastante grandes. En este caso se le puede poner contrapeso. Acá se le pone el... Se le enfoca el contrapeso. O incluso una ventaja de que esto no necesite contrapeso, se puede poner así. Y si necesitamos contrapeso, pues se puede usar esta parte de acá. Claro, también puede suceder con esta, ¿no? Pero en este caso es opcional. Ponerla acá, digamos, otras cosas. Otro instrumento, una mini PC, una SIS Air, cualquier cosa adicional que necesitemos. Un sistema de parapuertos USB, lo que sea, se le puede poner acá. Y se usa como contrapeso. En este caso, repito, no es requisito de que esté bien balanceado, etc. Otra ventaja, no es necesitar que esté bien balanceado en ambos ejes, como sucede en esta montura. Ok, como decía, estas son quizás las dos diferencias fundamentales. Diferencia de peso y diferencia de carga. Están mucho más ligeras. Este tipo de montura armónica, pues mucho más ligeras. Pueden soportar bastante más peso, sin necesidad además de ponerse contrapeso. Ahora, usted se preguntará, bueno, si esta en ese sentido es mucho mejor, quizás sean más caras. Realmente no. Vamos a ver entonces el precio, la diferencia de precio entre estas dos específicamente. Bueno, esta es una comparación ideal porque esta montura no es excesivamente cara. Esta es una de las quizás la más barata que he encontrado en el mercado. No por ello mala, es una excelente montura, repito, pero es una compañía que se sienta comenzando y saben cómo es el mercado. Para poder competir, tienen que poner precios más competitivos. Esta ronda con todo, les puedo explicar a qué me refiero con todo. Actualmente está en unos 1.470 dólares, 475 dólares. A veces el envío es gratuito. A mí me pasa, por ejemplo, si compro en High Point Scientific, que tiene sede acá en New Jersey, pues no me cuesta nada el envío, depende de cuánto cueste lo que compras. Como esto es ya considerado algo de cierto precio, digamos, no es barato, pues hay lugares que lo puedes comprar y que te sale gratis el envío. O sea, lo dejaremos en 1.470 dólares. ¿Cuánto cuesta esto? Pues bueno, depende de dónde lo compres. No está disponible todavía en estas compañías, digamos, bien conocidas acá en Estados Unidos. Está disponible, que yo sepa hasta ahora, en eBay y en AliExpress. Yo lo compré en AliExpress y me llegó bastante rápido, unos 7 o 8 días, teniendo en cuenta que viene de China, pues bastante rápido, con garantía, etcétera, etcétera. O sea, me costó 1.070, 1.070 más envío, taxis, etcétera, 1.190. O sea, 1.190, 1.475. La diferencia es considerable, ¿no? Unos 300 dólares, casi 300 dólares de diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Esta viene con varios aditamentos, esta no viene. Esta viene con varios extras, digamos, incluidos. Esta no lo trae, así que si le compramos esos extras, pues los precios estarían más o menos igual, o incluso esta sería superior. Vamos a ver cuáles son esos extras. Bueno, algunos de estos extras serían, en primer lugar, por supuesto, muy importante, el trípode. Esta trae, la versión que os digo, este precio de 1.470, 1.75, pues trae ya un trípode incluido, un trípode de acero inoxidable, bastante pesado, por cierto, que le adiciona, pues, peso, pero es bien estable, muy buen trípode, ya viene incluido. Bueno, esta no trae normalmente el trípode incluido, se puede comprar una versión con trípode, generalmente no lo trae esta, a ese precio que yo dije, 1.190, no lo traía, hay que comprarlo independiente. Tienes la libertad, en este caso, de comprar diferentes tipos de trípode, algunos que vienen con este modelo, algunos que hay que hacer de pequeñas adaptaciones, no es difícil realmente, todo es cuestión de gusto. Ahora, lo más común es comprar un trípode de fibra de carbono, ¿por qué? Porque si vamos a comprar esta montura, que una de las ventajas que tiene es la portabilidad, que es ligera, etc., pues no tiene mucho sentido comprar un trípode como el que trae esta, de acero inoxidable, bien pesado, que pesa casi igual que la montura, o bastante. Entonces, es recomendable comprar un trípode de fibra de carbono. En cuanto están, pues, también es muy relativo, depende de dónde lo compren, qué tipo, qué modelo, etc., pero digamos que oscila entre 200 y 300 dólares. Ok, eso ya serían, vamos a poner 250 dólares más, que le adicionaríamos al peso de esta, todavía está por debajo del peso total de esta. Otro aditamento, el control manual. Este GoTo, el sistema GoTo, el control manual, pues, en este SkyWatcher, pues, viene incluido. Ya tiene. Tiene la opción, por supuesto, de controlar, que es lo que yo normalmente hago, desde la computadora, pero el mando manual, pues, siempre es práctico. A veces no queremos, pues, conectar a la computadora, queremos controlarlo manualmente. Este lo trae incluido, no es un costo extra que tenemos que tener. Este no lo trae. Ahora, se vende también. En este caso, se conecta vía Wi-Fi. No es por cable, vía Wi-Fi. Y cuesta uno, yo estuve mirando internet, 55 dólares mínimo, 55 dólares que habría que adicionarle. Ahora, ¿qué pasa con esto? No es necesario. Esto tiene otra ventaja de estas monturas con respecto a esta específicamente, porque hay otras monturas alemanas que traen Wi-Fi, etc. Esta no lo trae. Otra ventaja, esta tiene Wi-Fi, sistema Wi-Fi, Bluetooth. Puedes usar un teléfono, una tablet, no tienes, por tanto, que comprar el mando. Y puedes controlarlo vía Bluetooth y Wi-Fi usando tu teléfono inteligente de una tablet. O sea, que no habría necesariamente que comprar el mando si quieres controlarlo con algo, un sistema un poco manual, ¿no? Porque recuerden, la otra opción es conectar la computadora. Lo mismo por cable que, igual, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Entonces, ese sería el segundo aditamento que viene incluido. La, el mando manual. Este lo trae, este no lo trae. Otro aditamento extra, importante para algunos, no tan importante ya si usamos, pues, computadora, etc. Es, eh, el telescopio polar. Este lo trae incluido. Estoy hablando, porque puede que no lo trae, estoy hablando con el precio al que me refiero, 1470, 75. Lo trae incluido acá adentro. La tiene y acá, por acá es la salida. Y entonces, lo importante para el alimento polar, para la fotografía, etc., pues, este lo trae. Este no trae ninguna montura de esta armónica, ninguna. Trae telescopio polar, ni siquiera un orificio para, para ponerlo. Ahora, hay dos opciones. Una es invertir en un telescopio polar digital, normalmente digital, no óptico, no es muy práctico, que ronda los 200 dólares. O sea, serían 200 dólares que tendríamos que adicionarle, pero no es necesario. Con, por ejemplo, con Nina, otro software para astrofotografía, pues, ya se puede hacer el alineamiento polar sin necesidad de un telescopio polar usando tres puntos alineamiento, etc., etc. Voy a hacer un video explicando cómo funciona esto. O sea, que no es necesario, pero bueno, esencialmente. Este trae un telescopio polar, estas monturas, ninguna, no solo esta, ninguna de estas monturas armónicas trae telescopio polar, ni siquiera un orificio para ponérselo, etc. Bueno, otro aditamento evidente son los contrapesos. Esta viene con estos dos contrapesos incluidos, la baza para colocar los contrapesos. Esta y muchas de las monturas de estas armónicas, pues, se venden sin el contrapeso. Esta, ya digo, pues, tuve la suerte que venía incluida con la baza. No es que sea muy cara, pero bueno, es un dinero que uno se ahorra. Y entonces, pues, es otro aditamento. En cuanto están los contrapesos, pues, más o menos en 50 dólares. Se necesita solo uno. Son 50 dólares de contrapeso. También, repito, no es necesario, excepto para instrumentos bien pesados. O sea, que si vamos a usar el máximo de capacidad que tiene esta montura, de todas formas, si lo vamos a poner en esta, que sería unas 30 libras de peso el telescopio, con todo lo demás, no necesita contrapeso. Ok, pero igual es una desventaja. Bueno, seguro escucharon, tenía una mosca acá que me entró, tenía una ventana abierta sin la malla protectora puesta y me entró una mosca bien molesta. Ya me hice cargo de ella, así que podemos seguir el video. Aprovecho y me tomo un cafecito. Salud. Y aprovecho, pues, el impasse para recordarles que no olviden dar like al video si les interesa. Suscribirse al canal si no lo han hecho y, pues, compartan siempre que puedan, que esto siempre ayuda, pues, a visibilizar el canal. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es el siguiente aditamento? Decía, trípode, que si es esencial, generalmente, ¿no? No sé que tengamos un pilar, etcétera, otro modo de... Pues, el trípode, si es algo esencial. El mando, que no es imprescindible, pero no... Esta lo trae, esta no lo trae. No es imprescindible, porque este tiene Wi-Fi, Bluetooth, podemos usar el teléfono. Los contrapesos, que igual, este solo lo necesita para grandes telescopios. Otro aditamento, que incluso es menos importante, pero pudiera usarse, es el pilar de extensión. Estos pilares que se ponen entre el trípode y el telescopio, no es imprescindible en ninguno de los dos. Aunque, en este, para este, es un poco más, quizás, a veces necesario, sobre todo si tenemos un telescopio de mayor longitud. Porque, como esta es más bajo, la montura queda más baja acá, pues, a veces puede chocar con el trípode, etcétera. Estos pilares están en, que rondan los 80 dólares, más o menos, un poco más. Pero, bueno, ninguno, igual, de todos modos, ninguno de los dos los trae, y tampoco es imprescindible. Pero, en este caso, sería un poco más importante, sobre todo si tenemos un instrumento largo que pudiera chocar con las patas del trípode, porque esta montura es más baja, ¿no? Pero, bueno, un pilar de extensión sería otro aditamento. Cuesta, repito, menos de 100 dólares, 80 dólares, pero, en este caso, ninguno de los dos lo traen de fábrica. Bueno, entonces, resumiendo, ambos telescopios, con todos los aditamentos incluidos, este, solo habría que adicionar el pilar, serían unos, digamos, 1550, 1550, algo así. Este, con todo incluido, serían unos 1.800, o sea, serían 250 más caros. Este, 250 más caros, sigue siendo superior esta montura, incluso con, vale la pena con este precio extra. Ahora, esto si queremos darnos el lujo de tener todos estos aditamentos, la mayoría realmente no son imprescindibles, muchos de ellos son, digamos, una especie de lujo. Lo realmente, digamos, más imprescindible sería el trípode, si queremos, estamos pensando, una de las principales diferencias entre estos telescopios es la portabilidad, o sea, para viajar, etc. Y, entonces, para eso necesitaríamos, por supuesto, un trípode. Si lo tenemos fijo en casa, pues, no es imprescindible, pero, creo que de todos esos aditamentos, el que sí sería más imprescindible sería el trípode. Repito, está entre 200 y 300 dólares. Si le ponemos 250, pues, todavía esta montura con el trípode incluido sería un poco más barata que esta. Casi el mismo precio, unos 1.440, esta 1.435, aproximadamente el mismo precio, pero muy superior en muchas cosas esta montura. Bueno, repito, el control manual no hace falta, podemos usar un teléfono inteligente, una tablet, usando la aplicación On-STIP, que es el que usa este tipo de montura y controlar la vía Wi-Fi. O sea, no es el pilar, tampoco es imprescindible, excepto para instrumentos muy largos, que cuando esté el objeto cerca del ceniz, pues, pueda chocar la parte de abajo con las patas del trípode, pero tampoco es imprescindible. El contrapeso tampoco es imprescindible, solo para grandes telescopios. Y el telescopio polar, pues, repito, con estos sistemas, estos software que tienen ahora, con tres puntos podemos hacer al alimento polar sin tener telescopio polar, incluso sin ver, sin tener visible la estrella polar, pues, tampoco es necesario comprar un telescopio polar. O sea, que si le ponemos el trípode, que es lo, digamos, casi imprescindible, ambas estarían al mismo precio. Sigo prefiriendo esta. Otro detalle, otra característica que pudiéramos comparar es la velocidad máxima de rotación de estas monturas, de movimiento cuando queremos movernos hacia algún objeto específico, pues, esta es más rápida que esta. Ninguna de las dos son súper rápidas, pero esta es más rápida que esta. La velocidad de rotación de esta es 3.4 grados por segundo. Esta es 2.6 grados por segundo. Para algunos esto es un parámetro importante. Para mí no tanto. Yo creo que realmente uno usa esto normalmente, pues, para esta velocidad de rotación, es para moverse de un objeto a otro. Normalmente uno se demora bastante tiempo en un solo objeto, en larga exposición, si acaso, pues, se mueve a otro cada una hora, algo así. O sea, no creo que esto sea súper importante, esta diferencia. Pero bueno, esta es la velocidad máxima de rotación de la montura. Cuando nos movemos de un lugar al otro del cielo, es 3.4 grados por segundo. Esta es 2.6 grados por segundo. Es bastante lenta comparado con otras monturas. Hay otras monturas de estas armónicas que son más rápidas. Repito, para algunos esto es importante. Para mí no es una gran cosa, digamos. Bueno, otra cosa que es uno de los principales problemas. No es que sea algo grave, pero algo que no me gusta de esta montura. Estas monturas son muy buenas para transportar, para viajar, etc. Muy portables. Y la mayoría de estas, pues, traen una, digamos, una maleta bien nice, bien... Una maleta realmente, con su asa, etc. Y entonces, lo que lo hacen muy portable. En este caso, no. Lo que viene es un... Si tiene un empaque de como poliespuma, así, algo así, negro, bien consistente y bien... Que lo protege bien, con una especie de tapa. Pero no es como tal una maleta. Es como un empaque, digamos. Que se puede, pues, poner dentro de una maleta con esas dimensiones, etc. Pero no es una maleta en sí. En este caso, esta es lo mismo. Viene, por supuesto, más grande. También con una especie de... Un material... No es poliespuma. Es un material más resistente. Y viene empacado así. Pero ninguna de las dos trae como tal una maleta, digamos, oficialmente para transportarlo. Me hubiera gustado que esto lo traiera porque las otras monturas, la mayoría de las que conozco de estas, viene ya con su maletica muy elegante, digamos. Muy fácil de transportar. En este caso, viene esa protección que habría que ponerlo dentro de una maleta con esas dimensiones o hacerle una, digamos, una estructura para poner ese material, ese fondo, esa poliespuma que lo protege. En este caso, pues, ambos están en las mismas condiciones, pero bueno, en este, como este es más portable, pues, me hubiera gustado que tuviera algo más fácil de transportar. Otro aspecto del sistema Ascom que usan, pues, es diferente, pero bueno, no hay diferencia. Este es el sistema Ascom que usan la montura Skywatcher HEQ-5 y la HEQ-6 Pro. Este, pues, es el driver que usa el sistema Ascom, pues, se encuentra en internet, por supuesto, y se descarga. Este lo que usa es el Ascom de, es On-Stip, On-Stip, se descarga igual el driver de On-Stip en el sistema Ascom y se instala. Y, igual, para controlarlo desde una computadora, etcétera. Bueno, el sistema para alineamiento polar es bastante eficiente en ambos, bastante parecido. Este tiene dos tornillos acá para fijarlo en altitud y estos dos tornillos acá para fijarlo en el azimut. Este, pues, igual, estos dos tornillos acá abajo para fijarlo en azimut. Y un solo tornillo acá detrás para la altitud, pero, bueno, tiene acá esta llave para fijarlo una vez que veremos la altitud adecuada. Tiene también estas burbujas de nivel. En este caso, este tiene uno solo acá. Este tiene dos, pero, bueno, no hay gran diferencia. Dos burbujas acá para nivelar horizontalmente las monturas. Bueno, entonces, finalmente, el último aspecto que quiero hablar es, si tenemos problemas con alguna de estas monturas, la posibilidad de pedir ayuda en la comunidad, en internet, etcétera, etcétera, en estos sitios de astronomía, pues, por supuesto, en este caso tenemos muchas más posibilidades porque es una montura, o sea, el sistema de montura es más tradicional, más antiguo, es más experiencia, pero, además, este modelo específico, pues, es más antiguo, bastante más antiguo. O sea, que hay mucha información en internet y muchos grupos que nos pueden ayudar en caso que tengamos algún problema con esta montura. Con esta, pues, mucho menos la información, ¿no? Porque es una montura nueva, aparte que el sistema armónico es nuevo, pero sobre todo este modelo es nuevo, pero igual, he visto información y, según mi experiencia, que ya comencé a usarla, pues, no es gran problema. No es algo que necesitamos, necesitemos, digamos, información especializada, es sencillamente, pues, un sistema, sistema ASCOM como este, cómo funcionan los sistemas ASCOM, cómo se instala en NINA o en Astrofotography Tool o el software que usemos para la fotografía, el sistema electrónico dentro, ya hablando de los que se dedican un poco más a la electrónica, etcétera, y abren los equipos y quieren trabajarlo por dentro, no es muy difícil. O sea, que a pesar de que de esta hay mucha más información y podemos solicitar mucha más ayuda porque hay gente con más, mucha más gente con experiencia usando esta montura que esta, al final no es un gran problema que esta montura, pues, sea reciente en el mercado. Hay suficiente información y, de hecho, pues, no es muy difícil de usar. Bueno, pues, resumiendo, ¿con cuál montura yo me quedaría? Sin pensarlo dos veces, con esta montura y, en general, con cualquier montura armónica, de estas que hay nuevas en el mercado, por muchos aspectos. Nosotros, el principal aspecto, portabilidad y capacidad de carga, el principal aspecto. Pero en este caso específico, pues, a esto se le adiciona que esta también tiene sistema Wi-Fi, Bluetooth, se puede conectar inalámbricamente. Esta no lo tiene. Otra cosa, el precio en sí de la montura es más barato, ¿no? Casi unos 300 dólares es más barato. Esos 300 dólares de diferencia, pues, nos da la libertad de poder comprar los aditamentos que queramos. Si queremos llegar al precio de esta, a nuestro gusto. Trípode de fibra de carbono. Si no necesitamos trípode, pues, quizás podamos comprar otro de los aditamentos que realmente necesitemos. O quizás no necesitamos nada de eso. Tenemos, digamos, un pilar o ya tenemos un trípode de otro instrumento. O cualquier otra cosa. Si podemos usar ese dinero comprando, digamos, un pequeño telescopio. Lo que hay cosas es que tenemos la ventaja de que esos 300 dólares de diferencia podemos emplearlo a nuestro gusto. No acá, que ya viene todo en cosas específicas. Mando manual, que como este no tiene Wi-Fi, pues, no podemos usar un teléfono, etc. O sea, en general, yo considero que esta es más barata. Aunque no tenga, incluye todos esos aditamentos, pero son 300 dólares de diferencia, más o menos, que podemos usar a nuestro gusto. Son las principales características. Bueno, en esta tabla les muestro un resumen de lo que considero ventajas de cada una de las monturas. En verde, la que considero que está en ventaja. En rojo, la montura que considero que está en desventaja. Como ven, en general, pues, para mí, pues, por mucho la montura armónica, en este caso esta U-Way 17, gana. Bueno, pues, esto, este video, comparando estas dos monturas, si llegaron hasta acá, supongo que el video, pues, le fue útil o al menos interesante. Si fue así, le agradecería, como siempre digo, que den like, se suscriban al canal si no lo han hecho todavía para estar al tanto de nuevos videos. Voy a seguir subiendo videos de nuevos equipamientos que he ido comprando, funcionamiento, mis criterios acerca de la calidad de estos equipos. También algunos software, algunos más conocidos, otros menos conocidos, como instalarlo, como configurarlo, como usarlos, etc. Y si no se quieren perder estos videos, pues, suscríbanse, describanse a la campanita para que les notifique cada vez que salga un nuevo video. Y muchas gracias. Hasta un nuevo video en Astro Manía. Astro Manía.